Más que ritos y dogmas, nuestros versos acumulan blocas De tanto medir las palabras, renunciamos a nuestra llama ¿Qué? Renunciamos a nuestra llama Y encontramos el arte como aire que nos repa Pasión en el tiempo, clamor por el riesgo, audacia en el juego, rencor no violento Entre vuelos y vientos, sentimientos adversos Nos levantamos del suelo, con arena en las entrañas Hace mentes cuadradas, ignoramos toda su patraña Hace el circo y la farsa, respondemos con más vengas Pasión en el tiempo, clamor por el riesgo, audacia en el juego, rencor no violento Otro tiempo Resuelve si el dolor es peor que el miedo Resuelve si el miedo es peor que el remedio Efectos de verdad, acorrala en este cielo El sueño no es real si renuncias al infierno Más que ritos y dogmas, nuestros versos acumulan blocas De tanto medir las palabras, renunciamos a nuestra llama Y encontramos el arte como aire que nos repa Pasión en el tiempo, clamor por el riesgo, audacia en el juego, rencor no violento Resuelve si el dolor es peor que el miedo Resuelve si el miedo es peor que el remedio Efectos de verdad, acorrala en este cielo El sueño no es real si renuncias al infierno Más que ritos y dogmas, renuncias al infierno Más que ritos y dogmas, renuncias al infierno Más que ritos y dogmas, renuncias al infierno Resuelve si el dolor es peor que el miedo Resuelve si tu miedo es peor que el remedio Es peor en remedio Con fuerzas de verdad, acorrala en este cielo Es tu criterio El sueño no es real si renuncias al infierno El sueño no es real si renuncias al infierno El sueño no es real si renuncias al infierno ¡Aquí ya leí! Gracias por ver el video.